Hola a todos. Para hablar sobre el origen de la Guardia Real Española nos tenemos que remontar al año 1006, porque en ese año vivía en la villa de San Esteban el conde Don Sancho. Este es uno de los protagonistas de la leyenda que va a marcar el inicio de la Guardia Real Española. Leyenda que por otra parte aparece recogida en la primera crónica general del siglo XIII y que fue realizada en la época de Alfonso X el Sabio. Cuenta dicha leyenda que el conde Don Sancho era vecino del rey Moamar Almohadio. Este tenía a sus hombres en la villa de Bormaz, fronteriza con la villa de San Esteban. El conde castellano invitó a una partida de caza a rey árabe y este último en correspondencia le obsequió con varios festejos. Esto propició que la madre de Don Sancho y Moamar se conocieran. Entre ellos surgió el amor. Sin embargo, este amor no contaba con el favor de Don Sancho. Ante este inconveniente, los enamorados planearon matar a Don Sancho. Para ello prepararon un veneno hecho con hierbas recogidas del campo. El plan era dar de beber al conde ese veneno y la encargada iba a ser Doña Abba, su propia madre. Esta se valió de la gran influencia que tenía sobre Sancho y de la ilimitada confianza que este tenía en ella. Pensemos que era su madre. Pero el plan de ambos no se limitaba solamente a deshacerse de Don Sancho. Una vez consumada la muerte de este, Doña Abba avisaría a su amado arrojando una gran cantidad de paja a Río Duero, río que bañaba ambas villas. Esa señal sería aprovechada por los musulmanes para caer por sorpresa sobre los cristianos. Y favoreciéndose del terror que causaría entre estos la violenta muerte de su caudillo, se apoderarían de la villa de San Esteban, así como de los demás castillos del condado. Pero ocurrió algo con lo que no contaban las cabezas pensantes del plan. Y es que una mujer llamada Covijera, que era camarera de Doña Abba, se percató de lo que estaban tramando. Esta se lo comunicó a Sancho Espinosa Peláez, su esposo, resultando ser que su esposo era escudero y mayordomo del mismísimo conde Don Sancho. Prevenido como estaba, Don Sancho no se asombró cuando días después, caída la tarde y a regreso de una cacería, fatigado, sudoroso y sediento, su propia madre, con fingido afecto, le ofreció un refresco con objeto de aliviar su sed. ¿Y cuál no sería el asombro de la condesa cuando el conde Don Sancho invitó a su madre a que bebiese primeramente de refresco? Ante la negativa de ésta se lo ordenó y a continuación le obligó a que lo bebiese. De lo contrario, le atravesaría con la espada. Ante tal amenaza, la madre bebió el brebaje y murió en el acto. Entonces, Don Sancho ordenó que echasen a Río una gran cantidad de paja, la que ya sabéis que iba a servir de señal a rey musulmán. Al mismo tiempo, ordenó armar a sus hombres emboscándose con ellos en un lugar oportuno. Cuando Mahomad vio la señal, salió con sus hombres de Gormaz. La idea era sorprender a los cristianos. Pero antes de llegar a la villa de San Esteban, fueron atacados por los hombres del conde, entre los que estaban su mayordomo y escudero. El resultado de este ataque fue la toma de muchos lugares y fortalezas, así como la muerte del caudillo musulmán Mahomad Almohadio. El conde Don Sancho le debía a su mayordomo la integridad del condado y, lo más importante, su propia vida. El conde, agradecido, le entregó a partir de ese momento la guarda de su persona. Pero todavía fue más lejos. No solamente quiso premiar a su mayordomo, sino a las personas de su misma sangre. ¿Cómo lo hizo? Pues teniendo en cuenta que el mayordomo era de la villa de Espinosa, que había sido destruida por el califa Abderramán, instituyó para él, sus parientes y descendientes, cinco oficios de Montero. Siendo los primeros que desempeñaron estos cargos, he referido Sancho Espinosa, un primo de éste, llamado Flarcines Peláez, y sus parientes en grado menos inmediato, quienes fueron Armenter Telloiz, Munio y Joanes Obeiz. Todos ellos fueron nombrados Monteros de Espinosa. Monteros por el hecho de haberse producido el aviso de la traición en un monte estando de caza, y de Espinosa por ser todos naturales de esta villa. Aunque sobre lo de Espinosa hay otra teoría que dice que fue por ser inmediatos parientes de Sancho Espinosa, lo cual viene a ser lo mismo, porque antiguamente el apellido solía coincidir con el nombre del lugar de donde se era natural. Lo cierto es que a todos ellos les fueron concedidos sus respectivos solares para sí y para sus descendientes naturales de la villa de Espinosa, algo que se fue manteniendo para todos los que fueron ocupando la soberanía del condado primeramente y del trono de España después. Pero ¿en qué consistía exactamente el oficio de Montero? Pues un Montero guardaba la persona de rey desde que se acostaba hasta que se levantaba, y lo hacía teniendo siempre abierta la puerta de su cámara para atender mejor sus llamamientos. Y si el rey se encontraba enfermo, los cuidados de los Monteros se ampliaban también durante el día. Solían acompañarlos a las guerras. Igualmente se encargaban del cuidado y vigilancia de los reales palacios y casas donde durmiese el rey. Para ello mantenían en su poder y durante la noche las llaves de esos edificios. Y si es que se daba la circunstancia de que la familia real tenía que salir de palacio durante la noche, eran los Monteros también quienes le daban escolta. Por ese motivo históricamente se les ha atribuido ser conocedores de grandes secretos de Estado. Es obvio que personas tan cercanas a la familia real tenían que ser de su absoluta confianza. Y eso suponía que no fueran de linaje musulmán o judío, que no hubieran realizado acto alguno de traición a la corona y que tampoco hubieran sido expedientados por la Inquisición. Por ello, Felipe II confió al cuerpo de Monteros algo tan delicado como fue el cuidado de su hijo, el príncipe don Carlos, cuando éste sufrió prisión y enfermedad. Otros requisitos para ser Monteros es que tenía que ser natural de la villa de Espinosa. Y si no había nacido en dicha villa, al menos el padre tenía que estar ejerciendo dicho cargo. También se exigía un mínimo de edad. El aspirante tenía que tener cumplidos los 25 años, rebajándose a 21 para los hijos de Monteros que hubieran ejercido o que estuvieran ejerciendo el cargo. Ejercer como Montero de Cámara era ejercer un elevado cargo. A cambio, los reyes les pagaban su manutención y la de sus esposas e hijos, así como el vestuario de los Monteros. Esto fue así hasta Felipe III, quien sustituyó el pago en especie por dinero, pagándoles 300 ducados anuales. Ese salario se elevó a 500 en el siglo XVIII y a comienzos del XIX se fijó en 12.000 reales. Los Monteros gozaban también de ciertos privilegios y gracias, como la del derecho de llevar las sandas de la Virgen de Rosario en la Gialda de Seneildefonso en tiempos de Carlos III. Y fue este mismo rey quien les concedió la cruz de su nombre. También gozaron del derecho a ser enterrados tanto los Monteros como sus esposas e hijos en el Colegio de la Encarnación, gracias a la voluntad de su fundadora, una dama de la reina Ana de Austria, quien fue esposa de Felipe II. Pero los Monteros no solamente cuidaban de la persona de rey, protegían la misma institución monárquica, algo que demostraron cuando el cuerpo ayudó al tesoro real económicamente con un donativo de 24.000 reales en 1798. El cuerpo de los Monteros de Espinosa estuvieron vigentes hasta la proclamación de la Segunda República. Fue restaurado en 1975 y actualmente con Felipe VI forma parte del grupo de honores de la Guardia Real. Voy a terminar el vídeo contando cómo los Monteros de Espinosa cuidaban de la reina Isabel la Católica. Los Monteros instalaban sus camas en una sala junto a la cámara donde la reina pasaba la noche. Cuando ésta se acostaba salían de la cámara real las camareras y era entonces cuando los Monteros comenzaban su guardia. La puerta de la cámara regia quedaba cerrada, pero sin echar la llave. Al comenzar la guardia se prendía una gran vela de cera que permanecía encendida toda la noche. Y entre los Monteros en servicio esa noche se echaba a suerte el reparto de los tres turnos, Prima, Modorra y Alba, tiempos que se medían con un reloj de arena. La guardia se establecía con doce Monteros. Cuatro custodiaban la puerta real. Otros cuatro descansaban en las camas montadas en una sala contigua a la cámara real y otros cuatro hacían una ronda por el palacio. El trabajo de los Monteros acababa al salir el sol cuando llegaba la camarera real para vestir a la reina. Entonces eran relevados por los reposteros de camas y era cuando los doce Monteros juntos hacían la última ronda por palacio, finalizando su labor abriendo la puerta del edificio. ¿Conocíais vosotros el origen de la guardia real española? Si os ha gustado le podéis dar al me gusta y si no estáis suscritos al canal pues también os podéis suscribir. Hasta el próximo día. ¡Gracias!